Jack regresa a la ciudad y descubre que las cosas no son como un año atrás cuando tuvo que marcharse. Para su sorpresa, todo se ha complicado aún más. El escritor Luis Rivero Bravo nos cuenta en su novela que Jack ahora deberá resolver sus dudas antes de enfrentarse a la prueba más difícil de su vida. Gracias. 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 Gracias.